A ella le encanta salir y por su sexy marín la suelen mirar A ella le encanta bailar y por su movimiento la suelen mirar Dame, dame la una Dame, dame la una una vez más Dame, dame la una Dame, dame la una una vez más Dame, dame la una 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 vez más Dame, dame la una 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 vez más Ella hace que mi mente duele por mi imaginación Ella provoca un deseo que me llena de tentación Una mirada que no puedo olvidar y no puedo escapar A ella es lo que me descontrola y me pone a sudar A ella es lo que me descontrola y me pone a sudar y me pone a sudar y me pasa que mi mente duele por su Dame, dame a una, una vez más Dame, dame a una, vez más